¡Hola Máquinas! Soy Elena y es día número 3 de nuestro programa mensual para los principiantes. El calendario está aquí también en mi Instagram y hoy día nos espera HIIT para piernas y los glúteos. HIIT es entrenamiento de alta intensidad con los intervalos y que lo hice hoy día especialmente para los principiantes y lo que vamos a trabajar hoy día mucho son los glúteos. Vamos a trabajar harto esa parte de las piernas. Lo dicen creo que Michelin en algunos países y vamos a hacer varios ejercicios para que esto tienes lindo y tonificado. También vamos a tocar los aductores y los cuadriceps un poquito. Así que si quieres tener piernas bonitas, si quieres sentir tus glúteos con llamas, esta rutina es ideal para ti. La puedes hacer solo con tu propio peso, como somos los principiantes, ¿cierto? Tenemos que empezar de a poco. Pero si sientes las fuerzas, puedes aplicar también un par de mancuernas. Yo trabajo hoy día con 10 libras en total, 5 y 5. Son 2.5 kilos cada mancuerno. Pero recuerda que es opcional. Y bueno, te deseo un buen entrenamiento. Espero que lo vas a disfrutar. Tengo que confesar que a mí ardieron los glúteos y yo disfruté harto esta rutina. Así que más información interesante, útil, cómo entrenar, el calendario, qué ropa estoy usando, etc. Está abajo del video en la descripción. Puedes revisarlo y vamos a empezar. Primero es calentamiento y vamos a hacer los círculos con los tobillos. Hacia un lado. Y ahora hacia el otro. Cambiamos la pierna. Hacemos buenos círculos. Articulaciones es muy importante para prevenir las legiones durante ejercicios. Perfecto. Ahora tú puedes hacer círculos con las piernas hacia afuera. Si hay alguna molestia en tus caderas, entonces te recomiendo solo elevar rodilla hacia el pecho. Giro. Bien. Y ahora al revés. Hacia adentro. Mantén espalda recta. Mantén abdomen súper firme. Aprieta el grito. Perfecto. Y ahora vamos a hacer así los pasos para también calentar pies, deditos. Porque hoy día obviamente vamos a trabajar harto piernas y glúteos. Maravilloso. Ahora ponemos aquí y vamos a llevar la pierna derecha hacia el lado. Así nomás. Si te falta el equilibrio, apoya mano en una pared, mueble, cualquier cosa sirve. Ahora, mientras lo estamos haciendo, concentra en el glúteo. Incluso pon la mano, toca el músculo. Tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Y contraelo. Contrae. Contrae. Sube y una pausa. Y pausa. Ya tienes que sentir como trabaja el músculo. ¿Ok? Cambiamos la pierna. Estamos activando los glúteos. Y lo mismo. Tócalo. Siente cómo trabaja y dónde trabaja. Y realmente yo lo siento ya. Perfecto. Maravilloso. Y sacudimos. Ahora, vamos a también tratar de sentir los glúteos. Cuando vamos a tirar pierna, hacia atrás. Levanto y bajo. Y también puedes poner la mano. Y siéntelo. Aquí, contrae. 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 Y cada vez controla el movimiento. Toda la pierna yo la tengo activa. No sueltas. Si lo sueltas, no vale el trabajo. Respira. Súper bien. Y cambiamos la pierna. Lo mismo. Maravilloso. Siente, siente. Busca el punto donde más el trabajo. Súper bien. Y se apoyemos. Y último aquí que vamos a hacer. Son las sentadillas. Y otra vez repasamos rápidamente. Más peso llevas un poco a los talones. Cuando te estás sentando, los 10 no sobrepasan el punto de tu pie. Y las caderas llevas lo más atrás posible. Porque ahí tú vas a involucrar los grullos. Te sientes y con grullos hacia arriba y aquí los contraes. Siento. Contraigo. Si puedes más profundo, hágalo. Hasta el muslo te queda paralelo al piso. Si eso es complicado, queda la mitad. Con el tiempo lo vas a poder hacer. Vamos. Sigues. Y ahora glúteos. Tírate hacia arriba con las pompas. Imagina que atrás hay una pared o algo. Y tú con las caderas quieres llegar hasta esta pared. Eso te va a ayudar a entender cómo se puede más girar las caderas hacia atrás. Así es. Maravilloso. Ok, sacudida. Y yo creo que ya estamos listas para empezar la rutina. Vamos a hacer 30 segundos de ejercicio. 15 de descanso. O sea, tenemos suficiente para recuperación. Y aquí vamos al ritmo para que tú realmente sientes el trabajo. ¿De acuerdo? Yo pongo el timer. Y yo tomo las mancuernas. Como te dije al principio, es opcional. Solo si quieres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pierna hacia el lado. Y después, misma pierna va hacia atrás. Y tal como hicimos, empezamos. Tal como hicimos al principio. Tratar de sentir el glúteo. Ahora lo estás haciendo. Muy bien. Y siéntelo. Contráelo. Maravilloso. Ya lo siento. Ya me está quemando. Espero que aquí pase lo mismo. Descansa. Ahora, trabajo derecha. Entonces, la derecha va hacia adelante. Y la izquierda va hacia atrás. Doble lunge. Uno, dos. Con el glúteo me empujo. Y vuelvo. Y después, de nuevo, atrás. Vamos. Uno, dos. Devuelvo. De nuevo. Uno, dos. Devuelvo. El mismo glúteo está trabajando. 90 grados en la pierna de adelante. Te sientes lo más profundo que puedes. Y siente este glúteo ya. Quema bastante. De nuevo. Levanto. Otra vez. Perfecto. Y último ejercicio. De nuevo. La derecha dejamos en el piso. Y la izquierda va atrás. Y después, adelante. Ahora, adductor involucramos en el trabajo. Entonces, izquierda. Detrás de la derecha. Y adelante. Pum. De nuevo. Detrás de la derecha. Y adelante. Pum. Aquí hasta puedes tocar con mano adductor. Y sentir que está activo. Porque ahora lo estamos trabajando cuando pasamos la pierna. ¿Ya? Vamos. Glúteo derecho ya está con llamas. Muy bien. Respiras. Y descansamos. Y ahora todo lo mismo. Vamos a repetir con la izquierda. Entonces, derecha queda quieta. Y la izquierda atrás. Y al lado va. Preparemos. Espalda recta, recta. Vamos. Derecha, izquierda atrás. Y adelante. Al lado. Atrás. Tienes que contraer. Mantén espalda recta. Abdomen firme. Hombros hacia abajo. ¿Sientes como quema el derecho también? ¿Vio yo? Pero concéntrate en el izquierdo ahora. Super. Ahora, pierna izquierda adelante. La derecha se va hacia atrás. Y hacemos doble estocada. O doble lunge. Preparas. Contrae ahora pompas. Vamos. Uno. Uno. Arriba. Con el talón izquierdo. Empuja cuando te levantas. Concentra en el talón. Uno. Dos. Con talón arriba. Abajo. Uno. Dos. Talón arriba. Vamos por más. Eso. Uno. Dos. Levanto. Uno. Dos. Levanto. Glúteos. Tienes que sentir. Uno. Dos. Descanso. Y el último. Izquierda queda acá. La derecha atrás. Y después por adelante cruzando. Trabajando, doctor. Vamos. Queda poquísimo. Eso. Bajo. Cruzo. Uno. Atrás. Bajo. Cruzo. Dos. Bajo. Tres. Eso es. Cuatro. Con talón empujas. Eso te activa el glúteo. Vamos. Súper bien. Y ahora vamos a repetir todo una vez más. Empezamos con la derecha. Un poco más rápido. Si se puede. Haz en tu ritmo. Pero bien. Hágalo bien. Al lado y atrás. Vamos. Al lado. Atrás. Uno. Al lado. Atrás. Dos. O puede ser en tu ritmo más lento. Eso es. No importa. Solo concéntrate en el músculo. Cuando lo estás haciendo y sientes trabajo en el glúteo, entonces lo estás haciendo bien. Si no lo sientes, trata de mejor concentrar en el movimiento. Puede ser que el músculo está dormido. A los glúteos hay que despertar. Aunque suena súper chistoso, pero sí lo es. Hay que despertarlo y con el tiempo lo vas a sentir. Derecha queda adelante. Izquierda atrás. Doble lunge. Ok. Vamos. Uno. Dos. Levanto. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Control. Inhalo. Exhalo. Levanto. Con talón empujo el piso. Con talón aquí. Respecto a 90 grados de pierna adelante. Y también de la pierna atrás. Eso. Eso. Vamos, vamos, vamos. Y aquí último para la pierna derecha. Cruzo. Y después cruzo por adelante. Cruzo atrás, cruzo adelante. Listo. Preparemos. Vamos. Aquí. Aquí. Uno. Cada movimiento está preciso. Perfecto. Espalda recta. Casi, 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 terminamos. Sé que quema. 15 segundos de descanso. Uh, uh, uh. ¿Cierto? Y ahora lo mismo con otra pierna. Ahora trabaja izquierda. El lado. Atrás. Eso es. Es la última ronda. No te rindes. Sé que puedes. Queda poquito para terminar. Vamos, vamos, vamos. Contrae bien la pompita. Súper bien. La izquierda queda adelante. Derecha se va hacia atrás. Doble lanche. Preparas. Vamos. Un, dos. Levanto. Un, dos. Un, dos. Sé que puedes hacerlo. Así que vamos. Uh, como quema. ¿Verdad? Ok. Y último. Cruzando. Y por adelante. Voy a girar. Vamos. Es el último. Después vamos a descansar. Así que no te desanimes. Respira. Eso. Vamos. Últimos 30 segundos. Eso nomás. Casi terminamos. Maravilloso. Maravilloso. Listo. Ahora, toma el aire. Vamos a hacer callar este timer. Respira. Sacuda un poquito tus piernas. Golpecitos a tus pompas. Ya deberías sentir el ejercicio. Estoy segura que lo sentiste. Y ahora parte chiquitita, chiquitita cardio. Para un poco elevar nuestro ritmo de corazón. Quemar las calorías. Y al mismo tiempo trabajar las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer saltos que para mi gusto trabajan lo mejor cuando quieres quemar los glúteos. Quemar me refiero para que te duele. Entonces, que no puedes saltar o no quieres saltar o tienes mucho peso o vicinos enojados abajo, no quieren ruido. Entonces, tú vas a hacer paso, paso. Cuando estás haciendo, fíjate que otra vez estamos llevando caderas atrás. Imagínate que tienes atrás una pared y quieres tocarla con tu cadera. ¿Ok? Y fíjate también en la espalda. Espalda recta y abdomen siempre tengo firme, intenso adentro. Lo vas a hacer con pasos. ¿Quién puede saltar? Lo vamos a hacer en ritmo bastante ligero. Nada de locura. Y hacer así. Así que elige la opción mejor para ti. Pero lo vamos a hacer varias repeticiones. ¿Cuánto? No te voy a decir. ¿Ok? Para que no te asustes. Pero haz hasta donde puedes llegar. O sea, si necesitas descanso extra, respiración, párate y respira. ¿De acuerdo? Ok. Paso o salto. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, caderas bien atrás. 3, siente el gruyo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, cadera atrás. 6, miro mi espalda. 7, 8, 9, 20. Más. 1, 2. De todos los anglos. Mira. 3, te muestro. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Últimos 10. 10, 9, casi. 8, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien. Felicidades. Caminamos. Abre brazos. Y respira. Este es momento, 30 segundos aprox, para que descansemos, respiremos, tomaremos sorbo de agua y vamos a pasar a segunda parte de esta rutina. Así que no te quedas quieta, camina un poco. Manos arriba. Abajo. De nuevo. Abajo. Y última vez. Abajo. Ahora, ponte pómada en el piso porque vamos a entrenar pompitas abajo. Y bueno, ahora tienes que ponerte en posición 4. Y vamos a hacer una serie también con el timer. Primero ejercicio. Vamos a levantar y bajar pierna. Y aquí también te pido, por favor, que mantengas tu espalda quieta. Tratamos de evitar baile de tu lumbar. Porque eso trabaja cualquier cosa menos tu glúteo. Espalda tiene que estar absolutamente quieta. Y tú solo trabajas con la pierna, concentrándote en glúteo. Si te duelen muñecas, lo mismo tú vas a hacer, pero desde los codos. Aquí es variable. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Entonces, primera rutina, primera ronda. Tú te pones aquí, llevas la izquierda doblada adelante y la izquierda derecha hacia atrás. Trabajamos primero con la derecha. Nos queda 5 segundos para empezar. Ya aprieta tus abdominales y vamos. Así. Arriba. Bien arriba. Contrae. Maravilloso. Vamos. Sé que lo puedes hacer. Queda solo 15 segunditos. Más contrae. Pierna, mira, la tengo activa, no floja. Así me hace sentir mejor mis glúteos. Así es. Cuatro segundos. Casi. Descanso. Siguiente ejercicio. Vamos. Abrir la pierna, estirarla, doblar y devolver. Si estirar para ti es muy difícil, solo la subes y bajas. Así nomás. ¿Ya? Preparemos. Vamos. Levanto, estiro, bajo. Estiro, bajo. Justo hacia el lado. Hasta 90 grados aproximadamente. Así es. Vamos, vamos, vamos. Maravilloso. Glúteo quema. Siguiente ejercicio. Casi. Súper. Y tercer ejercicio. Te acuestas. Y ahora fíjate. ¿Qué pierna vamos a usar? La derecha que estaba trabajando la dejamos en el piso y la izquierda arriba. Y vamos a elevar y bajar caderas. Eso. Vamos a hacer. Vamos. Contraigo glúteo. De nuevo, contraigo. Maravilloso. Vamos, vamos, vamos. Talón está apoyado. Mira, yo solo talón apoyo. Y así activo mucho el músculo que queremos trabajar. Súper bien. Ya siento harto. Maravilloso. Subimos. Y cambiamos ahora la pierna. Ahora la izquierda se estira y vamos a trabajar. Siempre hacia arriba. ¿Ok? Vamos. Pierna tensa. Espalda recta. Lumbar no se mueve. Prisiona, glúteo. Prisionalo. Cala de arriba. Prisionalo. Súper bien. Bien. Casi, casi. Ahora levanto, estiro y me devuelvo. Vamos. Largo. Vamos. Up. Va. Nos queda poquísimo. No se te ocurre rendirte. Lo sé que puedes hacerlo. Vamos. Yo sé que pompas ya están con llamas. Ya está saliendo el humo quizás. Ojalá sea solo humo nomás. Sigue. Súper bien. Súper bien. A la espalda. Y aquí dejas la izquierda al piso y derecha en el aire. La puedes doblar, la puedes estirar, como quieras. Concentra más en la pompita izquierda. Vamos. Otra vez. Con solo un talón no empujo. Respira, respira. Súper bien. Maravilloso. Y ahora vamos a repetir todo una vez más. Puedes repetir exactamente tal cual como hicimos anteriormente. O, si quieres un poco más extremo, ponemos aquí la mancuerna. Yo la voy a poner, pero es opcional. ¿Ya? Ahí va. Tal cual como lo hicimos al principio. Es solo un poco de extra peso. Tengo cinco libras aquí. Pero de nuevo, tu meta es concentrarse muy bien en el glúo. Si agregaste peso, op, hay que tener cuidado. Si agregaste peso y sientes que el glúo ya no trabaja, entonces estás compensando con otra musculatura. Por lo tanto, prueba primero y si no, saca la mancuerna. Segundo, quien está con mancuerna, la vamos a abrir nomás, sin poner pierna recta. ¿Ok? Así vamos. En tres segundos más. Presiona bien mancuerna para que no se te cae. Porque puede pegarte mucho y visionarte. Eso no queremos. Vamos, vamos, vamos. Tengo que decir que mi glúo ya está llorando. Duele. De verdad. Oh my God. Se siente alto. Espero que tú también lo sientes. Pero pronto se acaba esta locura. Y ahora en derecha queda al piso. Y con solo derecha trabajamos. Vamos. Ves, yo ahora puse otra pierna encima. Quizás eso será más cómodo para ti. Pero yo noto cuando yo la estiro pierna. Así siento más trabajo en el glúteo. Así que tú puedes experimentar y revisar qué funciona mejor para ti. Pero a esta altura yo solo pienso en glúteo y ya me duele. Casi, 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 chiquillas. Vamos. Súper. Y cambiamos. Nos queda hacer solo la izquierda. Pongo mi mancuerna. Tres, dos, uno. Vamos. Presiona tu pompa. Hazlo trabajar, 7 segundos, hacia el lado ahora, si me giro así, vamos, eso es el más que me costó, hacia el lado con la mancuerna, vamos, recuerda que todo lo puedes hacer desde los codos también, en caso de si te duelen las muñecas, con el tiempo las vas a ir fortaleciendo y el consejo que te puedo dar cuando tu palma está apoyada en el piso, encoja un poco los dedos como tratas de el piso llevar hacia ti, cuando lo vas a hacer, eso te va a activar la musculatura en tus muñecas y los vas a ir fortaleciendo, con el tiempo vas a eliminar ese problema, perfecto, nos queda un último, casi terminamos, la izquierda ahora queda en el piso y vamos a hacer la masacre para pompas, recuerda con el talón, con el talón empujo, casi, casi, últimos 15 segundos, casi, listo, wow, estira las piernas, saca el sacuda un poco y terminamos la parte principal, pero por supuesto, yo no sería yo, sino les agrego un bonus pequeñísimo, es opcional, pero si quieres destrozar tus ganchos, hágalo, yo voy a usar ahora ambas mancuernas, pero tu puedes incluso hacerlo sin peso en absoluto, que vamos a hacer por supuesto, el puentecito, mancuernas ubicas cómodamente, ahora me levanto y en el punto pic más arriba, contraigo mi glúteo y llevo hueso público un poquito hacia el ombligo, es como pongo peones en retroversión y eso te hace realmente contraer bastante tu glúteo para sacar más provecho del ejercicio, y otra vez, trabajo sobre los talones, cuantas veces voy a hacer, no te voy a decir, así que confía nomás en mi y vamos, preparas, levantas, pies paralelo del principio, uno, sin tocar el piso con glúteos, dos, contrae, contrae, tres, cuatro, cinco, más contrae, seis, siete, ocho, nueve, quedas ahora arriba, diez y cortitos pulsos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, de nuevo lentos, largos, uno, contrae, dos, tres, pelvis retroversión, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya duele, diez, quedo cortitos, uno, dos, tres, resiste, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, últimos largos, diez, nueve, no rindes, ocho, sé que duele, siete, pero glúteos lo necesitan, seis, cinco, cuatro, tres, calambres, dos, dos, uno, y cortos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bien, ahora sí, oficialmente terminamos, cómo sentiste, por favor deja el comentario para entender el lien, siete, ardieron las pompas, si las destrozamos hoy día, eso espero por lo menos, ahora gírate de un lado al otro, y ahora vamos a hacer parte importantísima que es estiramiento, toda la derecha, toda la izquierda, derecha pones sobre la izquierda, abierta, y llevas eso, todo eso, hacia ti, tomas tu pierna por encima de la rodilla, o por debajo, hasta donde llega, trata de no separar tu espalda del piso, mantener la espalda recta, y solo ir acercando, piernas hacia ti, vas a sentir como se estiran los glúteos, respiramos, así, relajas, fue intenso, misión cumplida, maravilloso, devuelvas, y ahora cambiamos la pierna, llevas otra hacia ti, y otra vez mantenemos, transmitiendo las leyes a la superficie, la camara de la pequeña televisión, vamos a comenzar el hombre que descende a la luz, ¡Suscríbete! 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 Y extiendas las dos piernas, da tu vuelta, y ponga boca abajo, y aquí, lleva talón al glúteo, tómalo con la mano, y lo más cerca posible, si esto es para ti demasiado intenso, toma un cinturón, alrededor de tu pie, y ayúdate con el cinturón, aquí estiramos el cuádrese, Y ahora de nuevo, pon tus piernas en retroversión y trata de hueso público presionar contra el piso y tú vas a sentir cómo se estira el cuádriceps mucho más. Cambiamos la pierna. Relajo, y ahora te levantas. Vamos a sentar con espalda recta. Inhalo. Y al exhalar vamos hacia abajo. Y aquí, ¡uh, qué rico! Estiramos parte posterior de la pierna. No importa qué tan abajo estás, importa qué sientes que está estirándose y sin demasiado dolor. Todo tiene que ser plaza entero. Es la clave para tener flexibilidad. Y ahora te recomiendo, si tienes ganas de tener piernas más flexibles, hacer clic aquí, aquí va a aparecer el video, para piernas flexibles. Y hábalo ahora, cuando ya estás listo, preparado, vas a sentir de maravilla y más flexible. Y bueno, chiquillos, eso fue todo el día de hoy. Espero que disfrutaste la rutina. Como siempre, espero sus comentarios. Si todavía no estás suscrito, suscríbete para no perder las rutinas que vienen. Y muchísimas gracias. Sígueme en Instagram. Recuerda que el sorteo de mi libro, Anímate. Así que todavía puedes unirte y nos vemos un pronto. Chao, chao.